Mujer, ten tus más vida, sorprendes a todos por el amor magnífico que brindas. Eres como una flor que emana su dulce fragancia y agrada a quienes te rodean. Dios ha sido muy bueno y generoso con nosotros al crearte, pues eres fuerte, inteligente y muy bella. Además, estás llena de amor. Mujeres divinas están siempre rondando en mi camino, haciendo de mi existencia una vida llena de bendiciones. Mujer, divina creación del Señor, dulce melodía, fuente de amor, eres el ser más importante del mundo. Que Dios te bendiga por siempre. Feliz día de la mujer.